La verdad contento, siempre por el cariño que me demuestran. Y bueno, es por ello que nosotros nos matamos en la cancha, para darles una alegría, para que estén contentos por un buen resultado de la selección y se lo merecen. Vamos a ir a hacer buenos partidos, preparándonos obviamente para lo más importante que se viene en septiembre. Se ve muy semblante en todos, Carlos, y buenos ánimos. Sí, la verdad que el cuerpo técnico tiene toda la buena onda, han hecho un buen grupo, hay armonía, hay paz, y creo que así se puede trabajar tranquilo, de la mejor manera, enfocado en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que mejorar, y creo que eso es lo más lindo, disfrutar lo que hace, disfrutar el día a día, disfrutar de estar en la selección. ¿Y una competencia sana porque en los partidos ambitosos previos a esto, sabes que han intercalado quizás partidos en el arco particular? Sí, obvio, obvio. Creo que el puesto está bien cubierto, estamos tranquilos por eso, todos con Billy nos llevamos muy bien, entonces, bueno, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y esperemos que también en todos los puestos haya mucha competencia, haya esa competencia sana y, bueno, todos peleamos el mismo objetivo, creo que eso es lo más lindo y por lo que estamos entrenando en este microciclo. ¡Gracias!